El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Se presentó a Jesús un alto jefe y postrándose ante él le dijo Señor, mi hija acaba de morir, pero ven a imponerle tu mano y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entonces se le acercó por detrás una mujer que padecía de hemorragias desde hacía doce años y le tocó los flecos de su manto pensando, con solo tocar su manto quedaré sana. Jesús se dio vuelta y al verla le dijo, te confianza hija, tu fe te ha salvado. Y desde ese instante la mujer quedó sana. Al llegar a la casa del jefe Jesús vio a los que tocaban música fúnebre y a la gente que gritaba y dijo retírense la niña no está muerta sino que duerme y se reían de él. Cuando hicieron salir a la gente, él entró, la tomó de la mano y ella se levantó. Y esta noticia se divulgó por aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Queridos amigos, aquí tenemos dos casos muy interesantes, ¿verdad? Jesús que está yendo como para curar, dice, a la hija de un alto jefe. Sería en este caso porque es un alto jefe, un varón. Y entonces postrándose ante el Señor, mi hija acaba de morir, acaba de morir. Fíjense la fe de este hombre que viene todavía a pedirle, pero ven a imponerle tu mano y vivirá. Esto para nosotros, ¿verdad? Ciertamente que lo podemos llevar también desde un sentido bien teológico y bien religioso. Es nuestra propia ontología, nuestra propia existencia, acaba de morir. ¿Cuántos de nosotros somos cadáveres ambulantes, ¿verdad? De nuestra sociedad. Por los criterios y valores o antivalores, mejor decir antivalores, ¿verdad? La falta de valores justamente que no tenemos. Así que, queridos hermanos, y un alto jefe, dice, así que... Porque la corrupción normalmente está entrando, ¿verdad? De los que tienen que ser los responsables de cuidar a la nación, de cuidar al pueblo. Para eso se los puso ahí al frente. Eso es lo que yo no sé si entendemos que entrar en política es para cuidar a la nación y ayudar a nuestro pueblo, a nuestra gente. O si nosotros pensamos que estamos haciendo un carrerismo individual, personalista, desde donde yo puedo aprovecharme del pueblo y de la gente para enriquecerme. Y eso es ilícitamente, porque todo enriquecimiento, cuando lo estamos haciendo a costa del pueblo, es un enriquecimiento ilícito. Vea, yo pienso que todos los políticos y todos nosotros sabemos. Pienso que, aunque estamos y cuando hay que a la política y cuando hay que a la plata, hay que actúa, lleva, bebe, ñañen, borrico, ñañan, derogaponaña, mondaja, peamos, amiguismo, pea, presta nombre, etcétera, entonces, ya, padre, yutoi, yutoi, yajato. Y entonces, este alto jefe, dice, viene y se postra ante el Señor. Señor, mi hija acaba de morir, mi nación acaba de morir. El alto jefe, viene y dice, mi Paraguay se está desangrando, mi gente que no tiene más remedio, que nuestros hospitales se caen a pedazos, etcétera, etcétera. Cuántas cosas. Yo creo que quiero entrar en demasiado detalle, porque si no, algunos ya me dicen, y vos ya directamente le está ofendiendo a algunos, si es para ofensa, por eso, si es para la predicata del Evangelio de Jesús, porque ñañan, de ñañan, de ñañan, de ñañan. Y entonces, uno queda así, pero uno que tiene aquí a flor de labios, tiene muchos datos y muchas cosas que uno lee, encuentra, ¿verdad? Entonces, eso nos preocupa, ¿verdad? Pero, pero, mira este alto jefe, lo que viene a decirle a Jesús, que es indúmina las ñañan de Yárabe. Ven a imponerle tu mano y vivirá. Es decir, primero, luego, él viene a postrarse, postrándose ante el Señor. Queridos amigos, yo mando a ver música peaje, talla, pura, por lo menos semitaron, en duda, cuela sea, cuela. De rodillas, Señor, de rodillas. Entonces, pero ojo allá, es agua, pero de rodillas, Señor, ante ti, porque confiamos verdaderamente en tu gracia. Y entonces, con la frente inclinada, en el polvo, ¿verdad? Tenemos que reconocer, queridos hermanos, ¿por qué lo que hacemos tantas cosas desubicadas, sabiendo que somos hombres pasajeros? Tenemos un segmento nomás de estos años de vida, un segmento nomás de nuestro nacimiento, hasta que el Señor nos vuelva a llamar. Y construir el reino de Dios y preocuparnos. Y cuánto más posibilidades tenemos de los recursos, ¿verdad? Que Dios nos da para organizar y hacer el bien a los demás. ¿Para qué, pico, verdad, nosotros hacemos lo contrario? Bueno, eso es entre paréntesis. Lo importante es que Jesús se levanta, lo sigue con sus discípulos. Entonces, nos invita también a nosotros a irnos, a acompañarle. Y aquí entra la otra historia, ¿verdad? De esta mujer también hemorroíza, que se acerca a 12 años, que gastó todo lo que tenía, ¿verdad? Pero con el solo tocar, dice, el fleco de Jesús, el manto de Jesús quedaría sanada. Esta es la fe total, se dan cuenta, fe de ambas partes. Un alto jefe que se arrodilla ante el Señor y una mujer que tiene una fe total, el solo hecho de tocar. Vamos a pedir esta gracia, Señor. Te pedimos a ti para que nos ayudes, nos liberes, nos fortalezcas. Haznos crecer, Señor, en nuestra propia fe también. Que así sea. Que así sea.